DJ Juanino, 507 ¡Esto es lo mejor de vivir a salsa sensual! Haciendo la diferencia New Generation Crew, BGY ¡Esto es lo mejor de vivir a salsa sensual! Usted, también Mi amor de siempre, mi quieto perebre Usted, usted sin darse cuenta Pone sal en mi herida Cuando me habla emocionada Que está enamorada, que está enamorada Y de repente siento celos Me doy cuenta que la quiero Me doy cuenta que no puedo más Besarla en la mejilla Quiero besarle la boca Ser el dueño de su vida Quiero amarle en exclusiva Por el resto de mi vida Y sentir que es solo mía Exclusivamente mía Exclusivamente mía Me dejaste cubano más Necesitaba de tu amor Justamente cuando más yo te quería No te importó que yo Te rogara que te quedaras amor Mientras yo sufría por ti Lloraba por ti De rabia por ti Todo lo que yo sentía por ti Tú no lo sentías por mí Mientras más pasaba el tiempo Yo pensaba más en ti Recordando los momentos Recordando los momentos Que vivimos tú y yo Aquí en el atardecer Cuando te besé Por primera vez Yo me sentía feliz Muy feliz Tan feliz Tanto que no sé Lo que hiciste tú Para yo quererte así Cierro los ojos Y te miro a ti Si digo algo Lo digo a ti Tú me haces falta Para ser feliz Ya no soporto más Este dolor Oh, oh, oh Que me desvanece Cada día más y más La vida es algo absurdo Para mí Si tú no estás Lo único que hago Es pensarte ¿Qué más da? Girl, you are to me All that a woman should be And I dedicate my love To you always A love like yours is red That must have been sent from up above And I know you'll stay this way For always And we will be And we will be known That our love will be love And forever It will be you and me To you always Hey Hey Oh, you're like the sun Chasing all the rain away When you come around You bring brightines You're the perfect one For me And you forever will be And I will love you so for all the ways Come with me my sweet Let's go make a family And they will bring us joy for all the ways Oh boy I love you so I can't find enough ways to let you know But you can't be sure I'm yours for always And we both know That our love will run And forever it will be you and me Do you like the sun chasing all the way away When you come around You bring brighter days You're the perfect one for me And you forever will be and I will love you so for all the way It's difficult for me to express the meaning of my life Si no estás junto a mí, junto a mí Mi orgullo lo sé Me ha llevado a tropezar Una y otra y otra vez Tal como el niño aquel que piensa a caminar A caminar Pero mis ansias de tenerte he levantado otra vez Y por eso ante el mundo vivo hoy Vivo convencido de que eres para mí Te fallé y sin embargo estás aquí Me recibes con el rostro del amor Y revives la pasión que en el principio nos unió Eres el sentido de mi paso al caminar La razón que me estimula a continuar Fiel a la vida, compañera, gran mujer Mi mejor regalo eres tú Mi gran razón de ser Juega conmigo si fuera su peluche fiel Y despierta sus ganas Como sabe hacer Y me envuelve sus besos Y me envuelve su cuerpo Como niña mimada Que no suelta a su muñeco Ella tiene la dulzura de amor infantil Pero provoca locura Y me hace sentir Como niña mimada Como si fueran alas Volamos a un mundo Donde soñamos mañana Ella es el campo Que encanta mi vida Y es la leña Que enciende mis sueños Es que solo Sagrada y prohibida Siempre estoy en sus brazos A cada momento Mi niña mimada Ingenia y callada Me hace sentir Me lleva en su mundo De amor infantil Mi niña mimada Me lleva en sus alas Me llena de besos Y soy su muñeco La quiero y me amo Llego a poder Y entra en tu alma En el silencio De puntilla Como un fantasma Deja un clavel Sobre tu almohada Para que la despedida Te deje de recuerdo Una sonrisa En controles DJ Juanino 507 El pasajero de tu corazón El que te ama De verdad Soy yo El que te llena Como nadie Es tan solo Un extranjero Buscando visa Para darte amor El pasajero De tu corazón El que se duerme Junto a ti Soy yo El tigre sol De tu mañana El que acepta La distancia El único en perder Soy yo Hace tiempo que espero Una palabra Una respuesta Que es tan fácil De decir Si supieras Lo que yo siento Por dentro De seguro Que me dirías Que sí Del colegio Te llevo Dos tipos A casa En las mañanas Corto flores Para ti Si escucharas Lo que silba En tu oído Al viento Son anhelos De que seas Para mí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Y alimenta Mi pobre corazón Solo espero Una llamada Que me digas Que me amas Estoy aquí Esperando El amor Verdadero Nunca se compra Son unas rosas O el perfume De un jazmín Más acepta Por favor Lo que Dios Te dio Representa Lo que yo siento Por ti Si mis amigos De siempre No me soportan Ni siquiera El cine Con él Los puedo Oír Pues sospechan Que me estoy Enamorando Y se burlan De lo que siento Por ti Dime que sí Dime que sí Que alimenta Mi pobre corazón Solo espero Una llamada Que me digas Que me amas Estoy aquí Esperando Dime que sí Dime que sí Si supieras Lo que siento Por dentro De seguro Me dirías Que sí Que sí Que sí Dime que sí Dime que sí Solo espero Una llamada Que me digas Que me amas Que me amas Dime La maya de tus 15 años Me ha tocado No sé Cómo Sucedió Acaso la primera vez Que nos presentaron Tal vez Tal vez Dios me lleva Me lleva al cielo Ahora que te conozco Vivir sin ti No puedo Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Niña te quiero Niña te quiero No sé Lo claro De mi intención De la magia De tus ojos Soy esclavo Chiquilla Chiquilla Ahora que te conozco Vivir sin ti Vivir sin ti No puedo Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Niña te quiero La magia de tus 15 años Me lleva al cielo La magia de tus 15 años Te tengo en mi alma Y mi corazón La magia de tus 15 años Vivir sin ti No puedo La magia de tus 15 años Tal vez Vivías En mi corazón Dice Que vives como en una celda Bien domada Que junto a él Tus fantasías Son contadas Y te ha negado Hasta el derecho De sentir En controles DJ Juanino Que sueñas Con romper cadenas De tu nido Y de redir Viejos deseos Que guardados Se han transformado En tu único vestido Pero tú Pero tú Nunca te quedas Cuando es calmado Ya tu ser Siempre te vas Después que ando Toca La porro De tu piel Vuelves con ese Ese que nada Te da Nunca te quedas Vienes a darme Vienes a darme Un segundo De pasión Aquellas noches De vacío Con tu amor Toda la sed Que acumulaste Junto a él Nunca te quedas Nunca te quedas Dices Que sueñas Con romper cadenas De tu nido Y derretir Vuelves con ese Ese que nada De nada De nada Nunca te quedas Vienes a darme Un segundo De pasión Aquellas noches De vacío Con tu amor Para hacer Para hacer que acumulaste Junto a él Nunca te quedas Ay nunca te quedas La hierba del cariño Es fácil de encontrar Crece en todas partes Sin querer Pero la sinceridad Va perdiéndose Y no sé En qué extraño jardín Puede crecer Más que amor Quiero honestidad Es estrella solitaria Más que amor Es sinceridad Todo lo que busco Todo lo que busco en ti Esto es lo mejor Vivir en la salsa sensual Siempre estoy jugándome La vida a un solo amor A un cariño tierno A un corazón En cualquier beso puede estar La luz para seguir El mínimo para sobrevivir Más que amor Quiero honestidad Es estrella solitaria Más que amor Es sinceridad Todo lo que busco en ti Siempre encuentro Siempre encuentro amante Alguien a quien querer La seguridad en brazos De cualquier mujer Siempre hay un amigo nuevo Un hueco en un café Lo sé Lo sé Pero cara a cara Déjame pensar Por donde anda la sinceridad Quédate con todo Con tu amor Y con mi amor Y a cambio dame solo la verdad Más que amor Quiero honestidad Es estrella solitaria Más que amor Es sinceridad Todo lo que busco en ti En controles DJ Juanino 507 Más que amor Quiero sinceridad Quiero llenarme de esas cosas bonitas De las que tú sabes dar Más que amor Quiero sinceridad Y cuando hagamos el amor Lo sientas a todo dar Que idolatría Mi amor demente Que te enviste como el pez A la corriente Toda la noche Remontando sin descanso Toda la noche Toda la noche Sin salirme De tu cauce Sin importarme Que en ti me ahogaba Busco la vida Y al final Yo sé que muero Sé que tus aguas Son profundas Más pretendo Navegar con mi bandera De adorarte Mujer sensual Mujer sensual Que alborota Un huracán Cuerpo a cuerpo Por rascar De sensaciones De acarices Y de besos Maquinaria de gemidos De engranaje En movimiento Me dejaste impresionado Me dejaste impresionado Nunca había sentido esto Mujer sensual Que alborota Un huracán Cuerpo a cuerpo Con rascar De sensaciones De acarices Y de besos Maquinaria de gemidos De engranaje En movimiento Me dejaste impresionado Nunca había sentido esto Yo Que juré no verte más Yo Que juré no hablarte más Yo Que juré arrancarme el alma Si extrañaba tu mirada Si tu voz me hacía temblar Yo Que creí poder olvidar Yo Caminé sin descansar Yo Que creí que me alegaba Que mis pasos regresaban Porque tu eres mi verdad Ahora estoy aquí Enamorado de ti Ahora estoy aquí Enamorado otra vez Igual que ayer Igual que antes Igual que antes Que voy a ser Volví al pasado otra vez Ahora estoy aquí Enamorado de ti Ahora estoy aquí Enamorado otra vez Igual que ayer Igual que antes Que voy a ser Volví al pasado otra vez Ahora estoy aquí Ahora estoy aquí Y de tu cuerpo Y de tu cuerpo Necesito tu calor La primera noche Si acaso se acaba Fue la noche que mi vida La cambió No era tan experta No era tan experta Pero me alocaba Con tus besos Que quemaban De pasión Eres mía Solo mía Mía, mía Voy sintiendo la presencia De tu amor De tu amor El loco El loco aquel Siente frío Siente frío tu corazón Recuerda mujer Que alguien te ama Ponle agua fresca En un jarrón Más por lo que quieras Se discreta Si alguien te pregunta De quien soy Tú sabrás Si escondes Mi tarjeta Sé Que esto es nuevo Para ti Sé Que nunca había sentido así Sé que nunca Has compartido Tu amor Con un hombre Como yo Es natural Que te asusten Mis caricias Al descubrir Que es distinto Este cariño Que no es un juego De niños Que es amor Y nada debes temer Por lo que va a suceder Ven Acércate a mí Quiero enseñarte A ser mujer Quiero tenerte A mi merced Y con mis caricias Hacerte estremecer Ven Acércate a mí Tu confidente Quiero ser Para que puedas Comprender La realidad De cómo se aman Un hombre Y una mujer Ven Nada sacas Con llorar Ven Lo que has de hacer Es natural Verás Como Yo he de transportarte A un mundo nuevo Que jamás Imaginaste Es natural Que te asusten Mis caricias Al descubrir Que es distinto Este cariño Que no es un juego Que no es un juego De niños Que es amor Y nada Debes temer Por lo que va a suceder Ven Acércate a mí Quiero enseñarte A ser mujer Quiero tenerte A mi merced Y con mis caricias Hacerte estremecer Ven Acércate a mí Tu confidente Quiero ser Para que puedas Comprender La realidad De cómo se aman Un hombre Y una mujer Así Ven Acércate a mí Quiero enseñarte A ser mujer Ven caminando Lentamente Ponle alas A tu mente Ven Acércate a mí Quiero enseñarte A ser mujer No hagas caso A lo que dicen Deja que mis manos Te acaricien Ven Acércate a mí Quiero enseñarte A ser mujer Quiero caminar Por tu cuerpo Quiero amarte A fuego lento Ven Acércate a mí Quiero enseñarte A ser mujer Pararemos Hasta el tiempo Cada vez Que nuestros cuerpos Se dediquen Al amor Dormido despierto Este amor No me deja Siquiera pensar Levanto el teléfono Creo que suena Y allí tú no estás ¿Qué puedo hacer? Te quiero amar Noche a noche Esperando por tu amor ¿Cómo aguarda Este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar Eres dueña De mis sueños De mi Dios En mis penas Solo fluye Este amor Te quiero amar Te quiero amar Te quiero amar Te quiero amor Intentaré olvidar Intentaré olvidar Cada día que pase Intentaré borrar Lo que quede de ti Cuanto amor puse En tus manos Tantos años De entregarte Tanto y tanto amor El más grande amor Intentaré escapar Y alejarme de todo Intentaré lograr Arrancarte de mí Ha sido duro Aceptarlo El engaño Ha causado Tan grande dolor Tanta decepción Tú me has dejado Tú me has dejado Al corazón En blanco Me has inundado La razón De llanto No hay canción Que me conmueva Lo sentido Aún en silencio Me lastima Es un castigo Tú me has dejado Al corazón En blanco En blanco Y en el vacío De mi voz De amor Y no me inspira El instante Más sublime Y has dividido Mi alegría En cicatrices Mírame No sé qué más Te puedo ofrecer Te he dado más De lo que podía darte Te he dado todo Mi amor Todas mis ilusiones Todo mi corazón Háblame Quiero que me digas La verdad No quiero Hipocresías Y mentiras No quiero más Falsedad Dime que nunca Me quisiste Que no te importó Mi sacrificio Tanto amor Que te di No supiste Valorizarlo Y se escondió En los recuerdos De una ilusión Tanto amor Que te di Tú jugaste Con mis sentimientos Sin compasión Destruiste mi vida Y sin razón Fue tu mirada sensual Tu manera de hablarme Algo me iba Volando por todo Por todo tu cuerpo Tú la llamas Yo el fuego Quedarte muy dentro De mí Entre la tierra Y el cielo Volando entre lumbes Me siento Despertando de un sueño Amaneciendo junto a ti No habrá nadie más Despertando de un sueño Despertaste la pasión En mí Y ahora me encuentro Entre la tierra Y el cielo Volando por todo tu cuerpo Tú la llamas Yo el fuego Quedarte muy dentro De mí Entre la tierra Y el cielo Volando entre lumbes Me siento Despertando de un sueño Amaneciendo junto a ti No habrá nadie más Te lo puedo hasta jurar Que pueda amarte así Oh sí Es preciso decir Que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos Al que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir Que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Vivir por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás Cuando te amé Si me ves llorar por ti? Es preciso decir Que no Que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Te dé su abrigo ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento Vivir mi sufrimiento Algún día Algún día Sabrás cuánto te amé Si me ves llorar por ti Que un buen amor A ti Te dé su abrigo Yo por mi parte No te olvido Algún día Tú sabrás cuánto te amé Si me ves llorar por ti Y aunque duele esta ironía Deseo que sea feliz Ser texto de tu vida DJ Juanino 507 Me tenías acostumbradito Si me ves llorar por ti Es preciso decir que no Voy buscando la salida Buscando valor Si me ves llorar por ti Y hoy tendré que aceptar Que el amor de mi vida Aquí termina